Apenas son las 7 de la mañana y ya están de regreso los pescadores que han salido a faenar hoy en Huanchaco, una localidad turística en el norte del Perú. Han estado dos horas surcando el mar en sus caballitos de Totora, unas pequeñas embarcaciones fabricadas con juncos que se empleaban ya en este litoral hace 3.000 años. En Huanchaco quedan una treintena de pescadores que se aferran a la tradición. Pero no todos salieron esta mañana a tirar sus redes. Santos Urcía viste con orgullo la camiseta de la escuela de surf de su hijo. Hoy se acerca a su Totoral. Estoy cegando el Totoral para tener Totora y empezar a hacer mi nuevo caballo para la faena de pesca. Me enseñaron mis padres y mi abuelo a hacer los caballitos de Totora. Es una herencia para todos los hijos de los padres pescadores. Por decir, mis hijos también son pescadores desde los nueve años hasta la edad que tienen. Son grandes surfistas porque saben nadar. Aprendieron a correr la ola en el caballito de Totora. Una vez cegada, Santos lleva la Totora a un arenal. Allí la dejará extendida para que se seque bajo el sol durante unos 20 días. Con ella, podrá comenzar a construir una nueva embarcación. Un trabajo milenario y cíclico. Estas embarcaciones tienen un ciclo de vida de tres meses antes de comenzar a pudrirse. Ganarse la vida sobre una Totora no es fácil. Hoy el botín ha sido escaso. Las mejores piezas suelen venderlas directamente a los restaurantes de la zona. Las más pequeñas se las quedan los propios pescadores de Huanchaco para su familia. En Perú, las primeras cinco millas de mar están reservadas de manera exclusiva para la pesca artesanal. Pero Bruno Monteferri, el director de una plataforma medioambientalista, nos explica que eso no basta. El problema es que dentro de la definición de pesca artesanal entran también embarcaciones y artes y métodos de pesca que en otros países del mundo no serían considerados pesca artesanal. Entonces lo que tienes es que en un mismo espacio tienen que competir pescadores a bordo de balsillas con una pinta o con un caballito de Totora con una red muy chiquita o un espinel compitiendo contra una bolichera de tamaño no tan grande pero que usa redes de cerco y que los tienes en el mismo espacio compitiendo por los mismos recursos. Y es algo que nosotros creemos que es una reforma que es urgente y que eso tiene que cambiarse lo antes posible. Esa falta de recursos ha impulsado a muchos pescadores de caballitos de Totora, como Santos Urcía, a buscar formas alternativas de ganarse el pan en su huanchaco natal. Cuando no hay pesca nos dedicamos a pasear a los turistas, a cualquier persona, pero siempre el paseo es dentro del muelle, que hay una poza y el paseo por persona es 10 soles y con eso lo mantenemos. Lo bueno que Dios me ha dado a mí de 100% de pescadores, habemos 5% que nos hemos dedicado a la artesanía, a vender caballitos de Totora en miniatura, desde el llavero, que es pequeño de 5 centímetros, hasta el grande de 4 metros. Eso lo hago yo, es mi segundo trabajo. Caballa, atunes, moluscos. La variedad forma parte de la gran riqueza de esta región costera. Pero ninguna de las piezas que hoy se venden en el mercado local provienen de huanchaco. Señora, buenas tardes. ¿Qué pescado tiene? Levántelo, levántelo, enseñe. Ahora este es el jurel. Tampoco este jurel. El género no lo trajo hoy una Totora, sino un autobús, desde otras localidades cercanas. Somos pescadores artesanales, pero no vivimos de la pesca, porque la pesca es eventual, quiere decir, hay días que hay peces, podemos vivir un poco, y hay días que no hay, y es muy triste. Pero los pescadores de huanchaco no se dan por vencidos. Con cada amanecer se hacen de nuevo a la mar sobre sus caballitos de Totora. Con la esperanza renovada de que quizás hoy sí logren capturar en sus redes la pesca que les da el sustento y mantiene su tradición.